¿Qué tal amigos? Aquí el Game Passero. Los logros más fáciles los ves aquí primero. Y continuamos con el logro diario número 3 para reclamar los 50 puntos de la tarea. Ganan logro en Game Pass. Recuerda que yo me encargo de buscar todos estos logros para que tú te relajes jugando a lo que tú quieras y lo que más te guste. Y si también te gusta esta idea, por favor, quiero que me dejes un like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. También puedes suscribirte para que mi canal siga creciendo y así podemos llegar a más gente. No se te olvide que te dejo en la descripción una lista de reproducción con todos estos logros. Vamos a continuar con los logros fáciles de Merge and Blade. Este juego pesa menos de 500 MB y también está en la 9.6 que si tienes Game Pass Ultimate puedes completar este logro desde cualquier dispositivo compatible. Ok amigos, ya estamos aquí en el juego. Vamos a ver la campaña. Vamos a regresar ahí donde nos quedamos. Vamos a ir al nuevo, al capítulo 2. Aunque tengamos dinero suficiente para mejorar al siguiente personaje que sería, creo que, el soldadito, ¿no? Vamos a, como quiera, ganar un poco de dinero, a seguir avanzando si podemos, porque vamos a ocupar, comprar más, más, más personajes, ¿va? Damos más oro, así es que no importa. Aunque tú tengas el dinero para el siguiente logro, este, vamos a seguir ganando oro para, para los siguientes personajes. Vamos a, a juntar estos pelositos. Y, más pelositos, ahí está. Ajá. Y, así. Vámonos. Míralo. ¡Ay, tres! Vámonos, amigos. Ahorita vamos a mejorar estos, ¿eh? Vamos a seguir dando, echando madrazos primero, ¿va? Y ahorita los mejoramos. Hay que mejorarlos para que aguanten los putazos. Si no, no vamos a poder avanzar, ¿eh? Entonces, ¿qué? Ahorita los mejoramos, ¿ven? Bueno, vamos a mejorar de una vez y desbloquear el logro ya, ya que estamos aquí. Pues ya queda. Actualizaciones. Unidades. Ahí está. Eso seguiría el, el peón, ¿vea? Nivel 2, nivel 3, nivel 4 y por último nivel 5. Eso nos daría el logro del día de hoy. Ahí está. Fácil y rápido, ¿verdad? Ya tenemos el dinerito ahí. No pasa nada. Vamos a seguir un poquito, vamos a seguir un poquito. No, no es cierto. Ya me acordé que si compro la academia nos va a dar otro logro. Mejor lo dejamos para mañana. Mañana vamos a regresar. Ahí comemos la academia. Ahí está. No vale nada. Ahorita que nos dé la tarea lo vamos a reclamar. Ahí está la tarea. Mejor vámonos mañana. Regresamos. Ok, amigos. Vamos a reclamar los 53 puntitos por este logro. Muy bien, muy bien. Ahí está. Hasta la mensual. Completamos. 25 puntos extra. Muy bien. Y antes de irme, quiero mandar saludos. Básicamente voy a leer algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo para comentar mis videos. Les agradezco mucho. También muchos apoyos. Sus consejos, sus tips. Y toda la información que me dan ahí en los comentarios. Vamos allá. Ok, comenzamos. Comenzamos con los saludos. Peter Darko. Muchas gracias por comentar mi video. Dice, se mamaron los 5 puntos por el Marvel. Sí, ¿verdad? Hernán Ortega que dice, A-R-A-R-E. A-R-E. En vez de A-R-E. No pasa nada, amigo. L-Z-T-A-L. Un saludo para mi compa de Brasil. Te mando un abrazo desde el corazón. Amigo, Eusulobo. César el Oso. Gracias a ti, amigo, por todo tu apoyo a mi canal. Ruizu. También un saludote. Ángel Rey. Para Offman. Tela Rifa. Dice, muchas gracias por ese comentario, amigo. Dice, Alexis, bro, me dejaste abajo. Ah, vamos a jugar gente, amigo. Ya en estos días voy a jugar gente. He estado también muy alejado de mi consola o de jugar. Vean directamente. Elips. 3.660. Bueno, una pregunta. Muy bien, gracias. Gracias. Dejen todos sus preguntas que yo les voy a responder. Siempre. No duden en dejarme sus dudas ahí en los comentarios. Yo me voy a tomar el tiempo para contestarles o investigar un poquito del tema que me estén preguntando. Dice Alberto. Funciona tal y como se indica. Gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti, amigo, por tu comentario. Está el listo. Está el listo. Arroy Chairochi. Muy bien, amigo. pedro carrón dice a mí no me salen los logros en achievement a alguien les pasa y luego aquí después me contesta dejándome para si quieren tomar en cuenta dice que cambió la cuenta en en el juego y luego lo poner la de él y ya le aparecieron los los archivos para que para que tomen da el dato es que si no les aparecen los los logros ahí en la aplicación de de xbox en el juego de cooking simulator en mi compa pedro hace eso de cambiar de cuenta ya otra vez aparecen los logros es la mi pd es una laptop ni gráfica tiene pero primero con presión baja ok ahí está el dato también un tip de es la para que puedan reproducir el de cooking simulator y puedan desbloquear esos 73 logros y aquí me compra ya o teca ya o teca martínez muy bonito nombre amigo muy bonito nombre te mando un abrazo jorge lobato primer comentario está bien contento yo no tengo gamepad dice harta ortega y luego acá le dan un abrazo y lo dice yo no tengo yo no tengo yo no tengo perseguido dicen yo no tengo que impasse hasta luego jorge lo vato seguimos igual ya o no sé qué fren zapata un abrazo también amigo manuel alejandro zavala también un fuerte abrazo amigo tomando un saludo marco rodríguez el anime cambió mi vida muy bien te felicito dice pero solo salió ayer hoy ya no aparece no si amigo el logro diarios que es este que estamos y seguimos hoy va se refresca después del mediodía para que tengan eso en cuenta antes de hacer el logro vayanse a los logros todos los logros y chequen si está el logro diario ya va por si no para qué hacen el logro que he sido gracias esto podemos ser en la versión para consola no pero ahí te dejé yo el link de mis logros fáciles de ese juego en consola a nivel también te mando un saludo siempre fue siempre pues 12 años han pasado de este vídeo y recién me fue de gran utilidad muchas gracias amigo ojalá tu canal crezca mucho más muchísimas gracias por ese por ese bonito comentario gracias un saludote hobo fish hobo fish ahora sí vas a tener que le faltan las guías del game pass para los logros es un gusto el amigos hacer guías en serio es un gusto me da mucho gusto hacer todo esto y me da gusto la interacción que tengo con ustedes y que le sirva a alguien todo mi trabajo porque la verdad sí es un show a veces ser una guía a buscar esos logros lena baúl con dice pero es sólo para finalizar mañana o será todos los días teniendo bien para todos los días en el oro ya quedamos claro que va a ser todos los días a mí no me parece hoy otra vez el da cabra diablo no me lo da el de cabra diablo no me lo haga que el oro a veces se se bugean los logros de jamina y no dije su nombre danny soccer bejamín dávila pues puedes hacer toda la guía del juego ok la del ven 10 power trip voy a intentar lo mismo vamos a ver si podemos hacerla que tenga tiempo va no te faltó el logro de flop master y a dos logros que como faltaron el de walt simulator que fueron dos logros que ya me fastidia de estar haciendo los logros de ese juego este desde aquí mi compa que aburrido dean lo siento amigos y algo en algo te falle por favor dímelo ahí en los comentarios para yo mejorar en mis próximos vídeos jicoteca de hernández un saludote amigos también siempre me estás contando mis vídeos muchas gracias ren estar nada siempre son los mismos que me comentan los vídeos coso rambo muchas gracias por tu dice grande que pasero porque ahora sólo sirve a juegos de que pasas gracias por porque ahora sólo servirán dos juegos ni modo yo no tengo nada que ver ahí va pues es microsoft pero pues algo algo es algo gasto sus puntos son gratis ok aquí está también tres arcángel saludos ahí está otra vez es saber los o como siempre ángel rey muchos muchas gracias por tu comentario salud emanuel ozano también siempre anda ahí echando la mano force también que más que más 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 que era no decía ya pasa ojera tengo un montón de michi michi ja alguien mandó y que luego que lo saluda hernández alejandre abraham también abraham aleja hernández yo tenía un amigo que se llamaba abraham alejandres 7 de la secundaria gaona muchas gracias bro como se hace el instructor de barreras ese todavía no me lo sé ahí está césar el oso adiel marcelino muchos saludos para ti de me ramírez capitán blake hay un montón de gente sin fun y frozen y cuando alejando está ahí otra vez capitán blake otra vez a epic sands no me acuerdo de este julio césar también un saludote para ti por aquí andaba alguien que me ha pedido un saludo por amigos aunque cristian robles no me acuerdo quién era pero se quedó aquí atrás obligado amigo este también es de brasil creo a los aloicio laurindo un saludote amigo si me estás viendo irving cruz ahí está santri utensi price voy a abarcar todo lo que más que pueda por eso estoy bajando bastante porque de aquí en adelante todos los logros diarios voy a mandar saludos a todos los comentarios que han tenido mis vídeos cada día todos los de diarios los comentarios voy a mandar todos los que pueda va y pues aquí le vamos a dejar por casa orcas oscar óscar óscar muñoz dios génesis también 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 aníbal haya pasado a nivel ya también pues les agradezco mucho todos sus comentarios amigos me dan mucho mucho por todo su cariño en ellos hay también todo su apoyo este sus tips también en sus consejos y los datos también que me dan y también cómo no hacerlas a reflexionar en las cosas que estoy haciéndolo muchas gracias amigos los que un chingo y ya saben si el vídeo les gusta déjenme ahí un like a los que nuestros suscritos por favor suscríbanse para que mi canal siga creciendo soy su compañero que pasaron los de rato con más logros más puntos robots y más juegos de game pass